Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Debatiéndose entre la vida y la muerte fue traído a la emergencia del Hospital Escuela, un ciudadano luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en Marcovia, Choluteca. Según los paramédicos que lo atendieron y posteriormente lo trasladaron aquí a la capital, el brutal accidente fue entre dos motocicletas, dejando como resultados una persona muerta en el lugar y este ciudadano quien fue traído con heridas graves en su cuerpo. Familiares que le acompañaban desesperados buscaban camillas en el Hospital Escuela para que de inmediato atendieran al motociclista, el cual traía fracturas en sus dos piernas, costillas rotas y golpes en su cabeza, producto del fuerte impacto. Un saco envuelto con ropa ensangrentada, del cual se desprendía mal olor y muchas moscas, puso en alerta a los vecinos de la colonia Ciudad Guzmán en la parte alta de Comayagüela. En primera instancia llamaron a HCH y al llegar con nuestro equipo al lugar, se pudo constatar que se trataba de un animal muerto. Los vecinos manifestaron ante las cámaras de HCH que se encontraban preocupados por el tamaño del saco, pero que gracias a Dios no se trataba de una persona, ya que la zona se caracteriza por ser muy tranquila. Aquí en esta colonia, pues gracias a Dios aquí nunca se ha dado esto, pero siempre hay que tener la precaución porque hoy no dudamos casi de las personas, sino del tiempo que estamos en estas situaciones. Más tarde se procedió a abrir un agujero para enterrar al animal retirado de las viviendas para aplacar el mal olor. Anoche, familiares muy consternados retiraron los restos mortales del conductor de la rastra, que se volcó en la salida al oriente de la capital, cargado de cebolla. Se trata de Miguel Enrique Godoy, quien venía con dirección a la capital a dejar el producto al momento del percance. Según se dio a conocer, un desperfecto mecánico habría sido el causante de la tragedia que cobró la vida del camionero. Sus familiares acompañados de amigos trasladaron el cuerpo de Miguel hasta su lugar de origen para el respectivo velatorio. Con una herida de bala en su cuerpo a la altura de uno de sus brazos, ingresó a la emergencia del hospital Escuela un joven de aproximadamente 26 años de edad. El ciudadano fue herido supuestamente por asaltarlo en Tatumbla, Francisco Morazán. La salud del herido era estable según dieron a conocer para médicos que lo atendieron y lo ingresaron para poder recibir asistencia médica inmediata en el principal centro asistencial de la capital. Como Brian Alexander Rodríguez, Fue identificado el ciudadano que lamentablemente murió atropellado en la carretera que de Tegucigalpa conduce al municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán. Lamentablemente, producto de un accidente de tránsito, el joven de 27 años de edad fue embestido por un vehículo fantasma quedando tirado el cuerpo sobre el pavimento. Posteriormente, vehículos que transitaban por la carretera con poca visibilidad le pasaron por encima ocasionando la muerte de inmediato. El cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público en horas del día de ayer y sus familiares hicieron los trámites correspondientes para retirar el cuerpo y llevarlo hasta su lugar de origen. Con las imágenes de Mauricio Pavón, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quiroz comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa. ¡Gracias!